¡Muchas actividades, señoras y señores! Porque se viene el aniversario de la República de Italia Y acá hay... Buenos tanos ¿Nos ofenden ustedes cuando lo dicen así? Para nada ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos ¿Todo bien? Muy bien Bueno, ¿quién empieza? Cuéntenme cuáles son los actos programados Bien, si quieren les cuento un poquito El 2 de junio es el aniversario de la República de Italia El 72 aniversario Y nosotros en el marco de este aniversario Vamos a estar haciendo una serie de actividades El mismo 2 de sábado vamos a hacer un acto institucional protocolar En el pie de la portada del parque, abajo de la portada Es muy emblemático para la colectividad italiana Porque fue donado por los italianos, por los inmigrantes italianos Para el centenario de Tandil, hace casi 100 años Por eso elegimos este lugar Vamos a contar con el acompañamiento de la banda municipal Para entonar el himno nacional Y alguna canzoneta italiana Y es un acto muy sencillito Unas palabras alusivas al evento Y por ahí andamos Y el domingo 3 al otro día Hacemos el almuerzo institucional de italianos en Tandil Es una asociación bastante reciente Si bien la colectividad italiana es histórica en nuestra ciudad Hace un año, va, hace un año A principios de este año formamos la institución italianos en Tandil Y bueno, vamos a hacer nuestro primer almuerzo Gran almuerzo institucional Que creemos que va a estar muy lindo Vamos a contar con un chef de categoría Que va a ser quien nos va a preparar la comida Que es de un gran hotel de acá de Tandil Muy importante ¿Querés nombrarlo al chef? No recuerdo el nombre No recuerdo el nombre No, no fue No fui yo quien arregló con él Le tirapata, no importa Pero bueno En ese sentido Él, mira, tiene hasta un full track Inclusive Además de trabajar en un hotel muy importante de la ciudad Bien ¿Eso dónde y cuándo va a ser? En el Club La Movediza Sí, el almuerzo A las 12 Bien Perfecto En la Movediza En el Club La Movediza En la Movediza Bien ¿Y eso hay que reservar tarjetas? ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, las estamos vendiendo Bien Esta es una de ellas Mostrémosla como para saber de qué se trata ¿Dónde se puede, Silvio, adquirir estas tarjetas? Bueno, estamos Hay un teléfono que usted ponga a dar ¿Cierto? El teléfono de él Claro que él es el presidente Sí, señor De la agrupación Y bueno, a mi persona Mi teléfono 442-0686 Vamos a dar uno solo Así es más fácil de recordar Mencionalo, por favor 442-0686 Buen Mi teléfono Ahí lo pueden Eso es un fijo, ¿verdad? Eso es fijo, sí Bien En mi casa Bueno, yo estaba un poquito alejado De los de la colectividad Y eso, bueno Pero la gente joven empuja Me he reencontrado con ellos Y me parece bárbaro Realmente me parece bárbaro Y en poquito tiempo Han hecho muchas cosas Y por eso los estoy apoyando Y estamos logrando cosas muy lindas Y por el empuja que tienen Creo que vamos a hacer cosas Que a lo mejor Por dimensas circunstancias Se fueron perdiendo Ahora vamos a recordar Le vamos a pedir que nos recuerde Por si no se entendió el teléfono Pero al final de la nota Vamos a recordar Por si alguien quiere Bueno, adquirir alguna tarjeta Mauro, ¿qué otra cosa Te parece importante Tenemos tiempo hasta el domingo Más o menos el lunes El último día Para vender las tarjetas Que nos encuentran muy fácil Estamos en Instagram Ah, bien Italianos en Tandil Estamos en Facebook Tenemos una página Italianos en Tandil Tenemos un mail Italianos en Tandil Arroba gmail punto com Y si no Ahí mismo encuentran los teléfonos A donde comunicarse Bueno Nosotros le alcanzamos la tarjeta Y arreglamos ahí Y ese día van a distribuir En el almuerzo Además de comer muy bien Porque la comida italiana Es por excelencia Una de las Más importantes del mundo Por lo menos Para nosotros Los argentinos Que tenemos tanta Vamos a contar Con el cuerpo de danza Del ballet Italo-argentino De Tandil Que va a bailar En el almuerzo Brindando un espectáculo Muy lindo Y con el grupo Sonares Que son líricos Que van a cantar Algunas canzonetas italianas Que ¿Quién es mejor que ellos Para hacerlo? No sé si queda algo No, que Para la colectividad italiana Es un día muy importante Porque Es cuando A través de un referéndum Ellos eligen El régimen político Que van a querer Terminada la segunda guerra mundial ¿No? Ellos Antes de Mussolini Era una monarquía Y bueno Ahora A partir del 46 Se transforman En la república Bueno Silvio Reiteramos el teléfono Si te parece Bien 442-0686 En mi teléfono Y como dijo Mauro En la página También van a encontrar Todos los datos Gracias a los tres Y bueno Éxitos Va a ser un gran almuerzo Por cierto Muchas gracias Muchas gracias Italiano Centandil Señoras y señores Festejando Empiezan a festejar Lo que es La creación De la república